El equipo de los dragones La habilidad del Tecatito Viene para hacerle el 2 a 1 Los hombres que no aparecen hoy en el OCD Después de las buenas emociones Podría ser para más La habilidad del Tecatito La habilidad del Tecatito La habilidad del Tecatito Once again Danza su camino a través de Pulisic Danza su camino Y lo hace con el Nutmeg Pass Desk La cross Y en la middle El equipo de Gringo Corona se va a meter a la área Le puso velocidad Picard Díaz La zurda El recorte Le buscó el pa... Con el Chaca El Chaca para Tecatito No hay posición adelantada Enganchó el Tecatito Encuentra un Fica Protegra Delecha, izquierda, derecha Delecha Just trying to close him down Un intermedio del Corona Va a Tecatito Va a encarar Corona A la marca Alex Pinto Zafa bien Corona Está apareciendo más En este segundo tiempo Corona Que jugada de Corona Que jugada de Corona 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 Varios recovecos del campo Y no ha podido Acá otra vez Otra vez el Tecate Otra vez el Tecate Vive la gol It's all the way through They walk by no less He's all the way through ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!